Manolo Zuna te trae, de lunes a viernes de 12 del mediodía a 2 de la tarde, El Show Perfecto. Un show radial de humor, entrevistas, educación y sano entretenimiento. El Show Perfecto de Manolo Zuna, Pamela de León, Gabriela Melo y Eduard Familia. Por los 40 radio de los 88.5 FM, El Show Perfecto. Gracias a Dios, gracias a ustedes, Politiqueando RD, ya está arriba, en una versión entretenimiento, light, suelta, libre, open mind. Aquí tenemos con nosotros. Sí, eso es un asunto. Aquí están con nosotros. Lluvia Correa. ¡Qué bendita! Dios mío, Dios mío. Mira, tú sabes que yo fui quien me invité a Politiqueando. ¿Cómo así? Fui yo que le dije, yo lo amenacé a él. Yo dije, yo voy al Show Perfecto de Maldad. Él me dice, no, él no te acepta ya. Vamos a llevarte a Politiqueando, me dijo. No, porque tú sabes que es un programa familiar. Él me lo dijo. El pobre, él le está sacando una úlcera. Este niño. Él me dijo, él me lo dijo. Es asustado. Mi amor, este es familiar, todos los días aguántate, mi amor. Él me lo dijo, pero yo necesito fomentar la confianza entre el señor Osuna y yo, porque tenemos más de cinco años trabajando juntos. Juntos. Claro que sí. Es verdad. Claro que sí, hasta trabajar con Manolo. Él me paga a mí. O sea, él tiene que saber que yo soy una persona confiable. No, tú sabes que este asunto del Zoom es una modalidad muy particular. Resulta que yo duré aproximadamente dos años en sociedad. La primera dos años con Carlos Ramírez, que es mi socio en YouTube. Y él y yo no nos conocíamos. ¿Es verdad? Y éramos socios de dos años. Real. Él allá en Londres, donde él vive, y yo aquí. Pero todos nos negociamos hablando. Entonces, con la loba me pasó que la loba yo duré. Para ver la personal, ya ella estaba trabajando conmigo dos años. Cuando yo vine a ver la personal, dos años después de estar trabajando conmigo, yo no la conocía personal. Y con yo, mira. Y tenemos tiempo trabajando, pero no, no. ¿Cuántas veces se han visto ustedes? No, no, no hemos visto varias veces ya. Varias veces, pero no, no, no. Pero comenzamos, fue en pandemia, a trabajar juntos. Nosotros éramos vecinos de cabina cuando él estaba en el programa hermano El Mañanero. Sí. Y yo estaba en el cafecito con Cacha. O sea, a veces como teníamos el mismo trayecto para entrar a cabina, yo le decía, vecino, vecino, buen día. Exacto. Vecino, ¿cómo está? Yo no sabía quién era ella, ni qué hacía ni nada. No, no, no. Yo sabía, después me di cuenta que ella trabajaba con mi hermano Cacharrá, uno de los mejores comediantes, más cultos, más preparados de este país, hermano. Al Cíper Alta Cacharrá, el ingeniero. Y entonces ahí me di cuenta que ella trabajaba conmigo. ¿Sabes que la diligencia de uno no tiene que hacerla propia? O sea, el pobre a la diligencia no le llegan a la casa, uno tiene que salir a hacerla. Vamos a hacer un brief para que la gente sepa de dónde tú sales. Allá voy. Cacharrá, o sea, ¿cómo tú inicias? Porque lo que dice tu Instagram es que tú eres humorista, radio host, y tú eres creadora digital. Así es. Entonces explícale a la gente. Mira, yo comencé en esto de los medios, no fue planeado. Yo trabajaba en un call center, yo era supervisora de dos líneas de negocios, y siempre yo he tenido como esta personalidad extrovertida que me ha permitido ocultar otros sentimientos que a nivel laboral uno no debe de estar manifestando. Siempre yo estoy de buen humor, entre comillas, y siempre trato de, si estoy trabajando, hacerlo en un buen mood. Y a raíz de eso, uno de los empleados que se reportaba a mí me dijo, mira, tú deberías de tal cosa, pero que yo no le presté atención. Entonces, un día yo estoy tomando algo muy normal, porque imagínate. Tomando alcohol. Sí, sí, estoy tomando vodka, de vodka a vodka. Pero eso fue un día cualquiera. No, no, en mi casa, yo estaba degustando un poquito de alcohol para estar tranquila de algunas partes del cuerpo. Entonces, de repente yo veo el nombre del empleado y digo, vean, ¿por qué te desgraciado no me sigue en Facebook ni en ningún lado? Cuando le escribo, le digo, mira, ¿y por qué tú no me sigues? Y me dice, ay, pero mira qué simpática ella, y me está tratando como que no me conoce. Cuando me está invitando a un lugar, a una cabina, le digo, pero vean, ¿tú no eres fulano? Dice, ah, ese es mi hijo. O sea, que Arce Peralta, hijo, tiene el mismo nombre que su padre. Entonces, yo estaba, con quien yo estaba hablando, era con Don Cacha. Yo no tenía idea, yo dije otras cosas que no me atrevo a decir por aquí, porque yo estoy pensando. ¿A qué lo puedo decir? No, porque no, no, en verdad. Es muy fuerte. No, 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 está fuerte, está fuerte. Y ahí me han dicho que para mí, yo he pensado, ¿quién es que le escriben un libreto a los hombres? No, 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 no. ¿Esa boca tuya hace? No, no, mira. Mira que yo he visto cortes de ellos. Mira, de lunes a viernes. Ay, 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 por Patreon porque no puede. No, 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 yo me comporto, yo me comporto, pero entonces Cacha me invita al programa. Yo inmediatamente concatené con la dinámica del show, o sea, no tenía idea de que era algo que me iba a salir natural. Nunca había hecho radio, nunca he hecho ningún curso de locución ni nada de eso, pero como es un programa de humor y una jocosidad, o sea, el mismo Cacha después me explicó cómo era el negocio y ahí fue que él me dijo, mira, tú vas a venir, fíjalos tanto, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. E increíblemente. No, ya yo tenía sedo López-Selfich. No, y él se lo cree eso, eso nada más se lo cree él. El amor, el amor es, según el amor que tú tengas, si eres tú. 1.350. Desde la edad de tu pareja. Mira, entre él, Marcel, Nancy Medrano y Mamola, no sabe cuál pesa más en años. Oíste. ¿Y por qué Nancy Medrano? Nancy Medrano tiene que tener como 1.345 años. ¿Pero y por qué? Pero mi amor. ¿Cómo va a ser? Cuando yo nací en Nancy Medrano, yo tenía tres cesáreas. Ay, no. Y yo tengo un rato viva. Yo tengo un rato viva. Qué maravilloso. Mucho bien. Entonces, espérate, tú estás con Cacharrada. Este es el momento que tú has estado ahí, trabajando con él. Sí, y o sea, una de las cosas que poca gente sabe es que yo comencé a hacer humor a raíz de una depresión muy fuerte. Yo perdí a mi papá en un atraco dentro de su casa. Y a mí me era como tan difícil yo poder trabajar, yo poder ser un ente útil, no dejarme tragar por la depresión. Y yo creé como esa coraza, ese personaje, en donde yo salía de mi casa y yo me ponía una sonrisa. Porque de la otra forma no me funcionaba. O sea, todo el mundo que tú tienes, o sea, me mataron a mi papá. O sea, no puedo decir. Era algo que me duró un tiempo yo poder. ¿Y qué fue eso? Lo de mi papá fue en el 2009. Pero todo eso fue algo extremadamente traumático. Claro. Porque mi papá era mi familia entera. De hecho, mi papá era el que cuidaba a mi hija. Lo siento mucho, de verdad. Gracias. Mi papá era el que cuidaba a mi hija. Yo tenía un horario nocturno. Yo trabajaba de cuatro de la mañana a una de la mañana. Y fue algo que yo no superé. De hecho, ahora estoy hablando de eso y estoy hablando controlada. Pero es algo que no he superado. Sí me he montado en esto de que para poder seguir con mi vida y poder ser un ente útil en la sociedad y poder ser productiva, no puedo estar llorando todos los días. Tengo que trabajar. Y a base de eso he podido moldear un poco ese sentimiento de tristeza y lo he convertido en humor. Todo lo que a mí me pasa, yo lo vuelvo rutina. Sí. Hasta el choquecito de ahora. Ese choquecito va con ese desgraciado. Uno buscando que le den de espalda y mira cómo me dieron. Me dieron bien. Fue muy duro ese choque. Fue duro y fue por la esquina. No hay forma de ocultarnos. Mira, Lluvia, te hemos visto, yo te he visto como en varios podcast. Ella es muy colaboradora. Ella colabora con varias plataformas. Creo que hay una que se llama Cocaleca. Cocaleca, sí. Pero también tú has estado interactuando con la psicóloga, Dios mío. Con Camila. Camila. No, eres tú. No, 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 no soy yo. Con Camila, sí. No soy yo en OnlyFans. Esa no soy yo. No, no, no. Yo no he visto en OnlyFans. Pero yo sé que, porque lo tapan. No, esa no soy yo. Yo no tengo esas tetas para yo hacer eso. Tú sabes que yo tengo un solar entre teta y teta. Yo no puedo quitarme de qué brasiles. Ahí no hay nada. O sea, que yo no. No, espérate. ¿Cuántas personas colaboran con? Ah, no, yo no sé. Ok, pero tú has colaborado con ella, ¿cómo? No, en un podcast normal, con ropa. Ok. ¿Y hablando de qué? No, de plebería, de latrería. Suciesa. De suciesa, o sea. Pero ve acá. Ella es psicóloga. Pero, ¿por qué ella toma esa línea? O sea. La de suciesa, o de lo que ella tiene ahora. ¿Qué tiene ahora? No, no, no. Porque ella ahora está haciendo farándula. O sea, ella soltó un poco eso. Y es muy valiente. Ella dice unas cosas ahí que guau. No, o sea, yo entendí de que Camila es Camila. Y que, o sea, todo el que me tiró, tratando, no puedo hacer nada. O sea, Camila es Camila. Y cada quien hace y dice lo que entiende. Pero ustedes siguen haciendo el podcast juntas. Ella no está haciendo el podcast. Ella ahora está trabajando con un topo point. Sí. O sea, pero no entonces no está haciéndolo. No, 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 ahora mismo está en pausa. ¿Dónde lo grababan? ¿En la casa de ella? No, no, no. Eso estaba en un estudio por Santo Domingo Este. Ah, ok. Perfecto. Bien. Entonces te hemos visto. Y el de Cocaleca, ese sí sigues. Mira, Cocaleca es un proyecto que es mío. Ah, es tuyo. Yo puse a Cocaleca de maldad. No, explícame. ¿A mí no había de verdad? Yo puse a Cocaleca de maldad. Ajá. Ok. Inspirado en algo que, por cierto, hizo mi papá. Voy a hacer una breve historia. Ajá. En el año 1900, nada, porque no hay que estar dando tantos detalles. No, de acuerdo. Y yo estaba chiquitica. Mi papá fue a un colmado a hacer una compra, porque antes eso de ir a supermercado no era como... No, eso era para los ricos. Eso era para los ricos. Eso se usaba de, ¿de qué? De gaspe para arriba. Usted iba a un colmado. Cuando íbamos a un supermercado, era el colmado que se compraba. Pero la compra fue una casa. De estallado. Y después se compraban en almacenes. En almacenes. Entonces, todo te lo iban poniendo como en una caja. Ajá. Tú pedías 10 libras de arroz, te lo iban poniendo en una caja, tú iban poniendo cosas, y ya cuando la caja llenaba, te hacían tu factura y tú pagabas. Ok. Yo recuerdo que la cuenta de mi papá hizo 501 pesos. Ay, mamá. Papi le pasa 500 pesos al dependiente. Él le dice, son 501. Dice, no, pero son 500 y yo te compro a cada rato. O sea, ese peso yo te lo facilito en otro momento. No, pues no hay compra. Y el tipo bajó la compra. Mi papá le puso un colmado al frente de maldad. Y le puso todos los precios más económicos. Ay, 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 ay. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, yo puse cocaleca de maldad. ¿Por qué? Porque yo estaba en un podcast que se llama Inadaptados, en donde, por alguna razón, los colaboradores o el encargado del podcast no estaba tan comprometido con el proyecto. Y yo tengo una hambre de trabajar. ¿Me entiendes? O sea, yo quiero seguir trabajando en mi exposición. Yo quiero seguir trabajando en mi humor. Y digo, mira, ¿tú sabes qué? Bye. O sea, ¿te fuiste? Me fui. Ok. Pero, ok, ¿te fuiste? ¿Y cómo tú formas esto? O sea, tú... Me lo robé los talentos del milagro. Ah, tú lo llevaste. Todos. A toditos los talentos me los llevé. ¿Y cómo tú te lograste robar los talentos? ¿Te ofreciste? No, yo no le ofrecí nada. ¿Cómo? ¿Se fueron acá? O sea, se ve que ahí no le estaban dando nada. No, no, lo que pasa es que te digo que son muchachos talentosos, muchachos que tienen el mismo don de humor. Hay uno de ellos que hace anuncios para grandes marcas, como la cervecería, ha hecho películas. O sea, tengo un equipo totalmente completo en cuanto a... Pues la plataforma entera es tuya. Sí, eso es mío. Y ellos trabajan... Entonces, ¿tú lo grabas en un espacio por allá? No, en un estudio por aquí, por la de Fillo. Ah, mira, qué bien. No sabía. ¿Lo graban? ¿Cuánto graban? ¿Graban semanal graban? Nosotros grabamos semanal, grabamos tres bloques. ¿Tres bloques semanal? Sí. Ok, tú eres quien lleva los temas. Todo, yo estoy produciendo, yo estoy buscando editor, diciendo cómo se va a editar esto, buscando los invitados, todo. Oh, pero mira, y entonces tú lo... ¿Cómo digo? ¿Tienes tu canal? ¿Lo pones en tu canal de YouTube? Yo tengo mi canal y está ahí en YouTube, por la gracia de Dios, 100% orgánico. Se llama Cocaleca. Cocaleca Media Show. Sin granja, eso está orgánico ahí. No di que que por ahí di que un cuartico, yo no es celular, dando like. Sin pollera. ¿Para qué no te soco alto? No, no, sin pollera. Si va a crecer, que crezca solo. Ella lo tiene puesto en su Instagram. No, sí, yo lo tengo. Ahora es a Cocaleca Media Show. Sí, Cocaleca Media Show. Media Show, está bien. He tenido colaboradores como Alex Taylor, ya me ha visitado, Jabra, que es un reconocido comediante local. Oh, pero mira qué bien. Sí, Cocaleca Radio 8, Media Show. Gente famosa, sí, artistas del medio, ¿te han visitado? ¿Tú lo has hecho? Ah, ¿dónde me han visitado? ¿Al Porcas o a...? No, no, no. No. No, Al Porcas. No, Al Porcas. Ah, Al Porcas. Sí, o sea... Al Porcas. Porque te visitan muchas figuras. A mí me visitan figuras. ¿Qué? Sí, sí, a mí me visitan figuras, pero yo no soy de las mujeres que tiran a hombres para adelante porque es que uno nunca sabe dónde va a volver a comer. Entonces, si yo los tiro para adelante y los quemo y él se quilla y después yo los necesito, ¿me entienden? Eso que yo pienso. No, pero tú no vas a decir el nombre. No, yo no vas a decir el nombre. Del mundo urbano, del mundo político. Bueno, del mundo urbano. No, yo estuve casada con un urbano como por siete años y le tuve un hijo. Sí, le tuve un hijo. ¿Cuánto hija tú tienes? Yo tengo tres niños. ¡Wow! Y tragados como mucho, pero paridos, tres. Ok, espérate, pero los tres son del mismo urbano. No, imposible. Ok, ¿los tres son de padres diferentes? No, o sea, los últimos dos es de un matrimonio y el primero del urbano. ¿Tú estás soltera? Yo estoy felizmente soltera de lunes a viernes. No, ¿cómo así? ¿Lo sabe el domingo tú estás casada? Me lleva el diablo. Gabiándome por la pared de Anabel. ¿Pero cómo? Explícame. Anabel, es que de lunes a viernes uno está trabajando. Uno no piensa en nada. Eso es lo que digo Gabi. O sea, que no te pueden enamorar de lunes a viernes. No, no, no. Yo no tengo tiempo para gente de lunes a viernes. Yo tengo cuatro empleos. Entonces, yo tengo cuatro empleos. Soy una persona muy ocupada. De hecho, yo ando con mis computadoras ahí. Tengo mi flota y todas mis cosas. Entonces, como te digo, yo me ocupo y que cada minuto de mi día sea productivo. O sea, yo no sé de las mujeres que piden o que llaman. Mira, necesito. No, yo produco el dinero para que mis hijos, mi casa esté bien, en orden y en paz. Ok. O sea, que tú tienes nana y todo. ¿Qué te cuidan tus hijos? Yo tengo una niña de 19 años. ¿De qué? Yo no necesito nada. ¿Por qué es tu edad? Y la niña, sí. La niña de 19 años. De 19 años. De 19 años. Pensé que tú tienes como 20. Mira, yo tengo 44. Voy a cumplir ahora. No, eso no es verdad. Pero de espalda, no se notan. No, de espalda yo estoy de 20. ¿44? Yo tengo 44. Lo voy a cumplir ahora. Yo no te pulgo tu cara. Tú te pones tu moto. No, no, yo no me pongo ni crema, Anabel. Porque yo no me sé maquillar. Eso es genética, eso es genética. Yo no me sé maquillar. Yo lo más que me puedo poner aquí, peinarme aquí arriba y ponerme un poquito de pintalabio. Pero lo que pasa es el secreto de la juventud es el colágeno intramuscular. Me perdí ahí. El colágeno intramuscular. El colágeno intramuscular es que funciona. Entonces eso es lo que te mantiene joven. Adiós. Comunicación intramuscular. No, niña. A mí me agarró un muchacho de 23 años. Que me empaquetó. Como regalo de Navidad. No, por Dios santo. Ay, Dios mío. La mamá me dijo, pero doña. ¿Y cómo se llama eso? Le digo, agárrate para que no te callas. Ay, Dios. Padre, Dios mío. Esta es una cosa. Esta es una cosa. En el mundo de la farándula, el entretenimiento. Ajá. ¿Por cuáles damas de las plataformas digitales tú simpatizas? Que tú dices, me identifico con fulana, fulana y fulana. No con nadie, porque esas mujeres tienen un modus operandi que no el mío. O sea, en el momento en que yo le pida a un hombre que me dé algo por cuca, yo me certifico como prostituta. Claro, no, yo lo hago de gratis, yo soy clara. Si yo estoy con un hombre, yo no te voy a cobrar, porque tú y yo estemos juntos. Pero espérate un momento, espérate. ¿Por qué tú estás hablando? Como que vengan todos. No, no, porque es que estamos claros que la comunicación de ahora es por intercambio. ¿Me entiendes? La de ahora, o sea, hay mujeres respetadas como tú, como Soy la Luna, que son un plato aparte. ¿Tú me entiendes? Pero no todo el mundo es así, di que es serio. No, pero espérate. No, porque tú estás soltera. De lunes a viernes. Ok, de lunes a viernes. Entonces, sábado y domingo. Ungreda. Pero qué, lo que sí, pero tú quisieras tener una pareja estable. No, yo no quiero eso, ahora mismo. No, no, no puedo. Tú no quieres estrés. No, yo tuve amores de enero a febrero, me duró un mes, mis últimos amores. Oye, ¿por qué? Yo estaba saliendo con alguien del ámbito político. No. Sí, yo estaba saliendo con un político. ¿Un político? ¿Usted estaba saliendo? ¿Pero un político de verdad o uno enganchado? No, un político real. ¿Pero actual o no? Actual. Actual en la oposición. Actual en la oposición ahora mismo. No, pero espérate. O sea, que él esté en el gobierno. Él esté en el gobierno. Hermano. Pero no un ministerio, un viceministro, un empleado. En un ministerio. ¿En un ministerio? Sí. Un empleado de un ministerio. Un gerente. Un encargado. Ok, bien, bien. ¿De qué ministerio? Yo no te voy a decir, porque tú sabes demasiado. Pero déjame decirte. No, déjame decirte. No, déjame decirte. No, déjame decirte. No, no, pero déjame decirte. Ahora sí, déjame decirte. Él está de barrer. Pero déjame decirte. Listo, lo tenemos. Sigue. No, yo no dije eso. Ok, ok. ¿Qué sucede? Que me tocó una vez grabar un contenido con el sujeto. Sí. Entonces yo le... ¿Con el sujeto o el artista? El sujeto, sí. Ay, mi amor. Entonces él me dice, ay, ¿qué tú estabas haciendo? Y digo, mira, va a salir un video. Ay, santísimo. Con el sujeto. Y pasó esto y esto. ¿Qué pasó? En el video. Entonces él me dijo, bueno, mira, yo no estoy cómodo con esas cosas. Yo no estaba cómodo. Porque tú te diste un par de besos con sujeto. Eh, bueno, al final sí. Pero no fue un beso de que el lengueteado. Fue nada más un piquito. Fue una cosita así. No, fue una cosa por el contenido. Pero el sujeto y yo no, ni siquiera hablamos. Ese fue el primer día que yo lo conocí. Yo nada más le toqué sus cosas y le di un besito ya. Le tocaste su... Pero fue así, nada más. Ah, pero eso fue en el podcast de Camila. No, eso fue en un podcast de sujeto. De sujeto. Ok, era de él. Él te invitó al podcast. Y ustedes se conocían. No, no conocí. Mon, Monlo Sofía fue quien me llevó a... Ah, ok. Perfecto. Me presentó a sujeto. Bien. Y nada, o sea, sujeto me trató súper bien y después de ahí hemos grabado para otro contenido que él tiene de música urbana. Y realmente hemos desarrollado una amistad. Ok, pero o sea, como tú lo conociste ese día, tú tucaste su miembro. Sí, pero fue así, como así, como... ¿De qué hueá? No, fue así, de que, oh, ok, ya con un dedito. Eso no cuenta porque es un tanteo. Lo que pasa es que cuando eso estaba en tendencia, el video de las mellas. Entonces yo quería saber... ¿No vi ese video? Sí. Ay, sí, unas mellas. Yo no vi el video, pero ellas se hicieron muy populares las mellas. Yo sé, como que eran novia de él, ¿no? Era algo así. No, no, eso fue algo... ¿Y qué dijeron ellas que habían estado con él? Nos dijeron, no, nosotros lo vimos. Todos lo vimos. Ah, ustedes... Sí. ¿Hay un video donde ellas están con él? Sí, sí. Ay, viva. Pero tenían relaciones sexuales. Sí. Ay, viva. ¿En Instagram? No, en Instagram, no. Ah. En Telegram. Eso andaba regado en Telegram. Ok. Pero que yo entonces tenía una curiosidad porque yo no sabía si eso era de verdad. Entonces yo solamente lo hice... Ah, porque se mostró todo. Sí, sí. Yo dije, bueno, a partir de ahora, este es el referéndum. Ok. No quiero menos de ahí. Pero me hiciste la vara muy alta. ¿Qué? No, hay... Y nada. Espérate, espérate. ¿Con quién más tú te has besado haciendo contenido? Con Mon. El hermano de Ramón Tolentino. Con Mon. ¿Y por qué? No, surgió así. Yo soy muy orgánica. Si hay que chulearte a ti, está chuleado. No. Terminamos. ¿Qué orgánica? Terminamos en la fiscalía porque va a haber violencia. No, no. No, no. Ay, ay, ay. ¿Qué orgánica? Ya no te entiendo porque tú no le vas a llevar a Pachón. Perfecto. No, pero... Posible. Ay, Eva, ahora. Tú me dijiste que fuera libre. Eso fue lo que me dijiste. Para que fuera en pantalla. ¿Solo con ellos dos? No. Con Camila. ¿Con Camila qué? Un piquito. Con Camila. Dios mío. ¿Para qué? ¿Por qué? Pero que fue sin credo. Fue para contenido. Ahora todo es contenido. Entonces, una pregunta. Tú me dijiste que tú eres una hija de 19. ¿Qué ella te dice cuando ve el contenido? Ella no tiene que decir nada. Ella sabe que trabajando que estoy. Es lo que ella quiere que haga. Ah, ok. No, pero tú no la dejas que ella vea esos contenidos, ¿no? Ella tiene 19. Ella tiene 19. Ella es adulta. Una señora que trabaja y todo. Paga la luz, me imagino. Ella es adulta. Pero si ella te dice que quisiera hacer ese mismo tipo de trabajo, ¿tú no te opones? Mis hijos, gracias a Dios, no se parecen a mí. Ninguno. Oye, ¿cómo ella dice? Gracias a Dios. Sí, ella es consciente, una madre consciente. No, no, no. Mis hijos, mi hija mayor estudia psicología clínica. Ella entiende que por lidiar conmigo se siente experta. Entonces dice, yo voy de robo. ¿La pasan de bien? Ay, sí. Ella la sabe a la tarde en tu casa. Sí, mi hija menor tiene 12 años y a ella le gusta mucho el arte. Mi hija tiene diarios donde documenta su inspiración y sus cosas. Y mi hijo Diego, de hecho, el próximo contenido de Cocaleca es con Diego. Diego conoce todas las banderas del mundo y nosotros lo desafiamos a él a que se equivocara. O sea, nosotros le estábamos enseñando banderas y él es muy diestro con eso que tiene que ver con geografía. Conoce el mapa mundi de memoria. Ahora está estudiando la población de cada país por orden de descendente. ¡Wow! ¿Qué lo tiene él? Ocho. Yo no lo dejo que se junte con nadie, Manolo, porque yo lo que pasa. Yo lo duré 20 minutos en el parqueo y de allá subió diciendo que la mamá de la mamá de la mamá de mi amor. Digo, mis reyes, ven acá. No vuelve a jugar con esos muchachitos. Yo invierto mucho en la educación de mis hijos porque entiendo que el sistema de educación tiene deficiencias. Por ejemplo, no apoyan las destrezas de los niños y uno como madre, y es mi deber que si ver que mi hijo tiene cierta destreza, ellos tienen tutores que van de la mano con lo que le dan en el colegio. O sea, yo no he criado a esos niños. A muchos educadores me han ayudado. Ok. Gracias a Dios. Mira, ¿con cuáles entonces figuras de plataformas digitales tú no comulgas? Que dice, no te da acuerdo con su estilo, su forma de comunicar y todo eso. No me gusta Gaudi Mercy. ¿Quién? ¿Y quién? Es una artista que cambia. Gaudi Mercy no me gusta porque ella... Gaudi Mercy. ¿Eso no es? ¿Pero es de aquí? Sí, Gaudi Mercy es alguien local. Ella siempre tiene un media tour. Porque ella, ¿no es un hombre? No. ¿Ajo estoy perdida? No, sí. Ella siempre tiene como una lloradera, como que nadie la está ayudando y eso. Y como que yo no voy con eso. Ok. También hay algunas cosas de la farándula. Esa. Es ella. Sí. Ya, pero no la conozco. Algunas cosas de la... Ok, como que la he visto así, pero no la conozco. O sea, no me gusta el tipo de farándula que se está haciendo porque siento que se están cruzando unos límites personales en donde hay cosas que de manera innecesaria tú no tienes que mencionar. No, ¿qué es esa la farándula? No. Entonces, realmente hay muchas personas con las que yo no comulgo, pero no es mi trabajo decir tú sí, tú no, sino que simplemente yo no lo sigo. No lo sigo ni veo su contenido. Ni tampoco estoy en sus redes comentándole absolutamente nada. O sea, lo que usted haga, a mí no me importa. ¿Tú entiendes que ya por el tiempo que tienes en los medios, eres merecedora de aparecer en portada de los cuadernos? No, claro que no. Yo no tengo que aparecer en ningún cuaderno. No. No, no. Ese no es mi target. El target mío es seguir siendo humorista, hablar mis rastrerías con toda mi libertad, todas mis suciedas, que me gusta, que me encantan, me siento tranquila. No, 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 porque... O sea, mi hermano, si tú quieres yo dar a la entrevista, le dije, no, no, no. Tranquilo, vamos a hacerlo. No, porque... Oye, ¿qué es lo que pasa, Annabelle? Y te voy a explicar algo. Madre, no, no, porque sabes que me ha dado una taquicali. No, no, yo te voy a explicar algo. Con esa carita de babyface de 18, ¿eh? Dale. Te voy a explicar algo. A la gente le gusta la suciedad. A la gente le gusta lo sucio, lo asqueroso, los rastreros. No, no. No, yo te voy a decir... No, espérate. Tienen a Cristo en su alma. No, no, yo tengo a Cristo en mi alma. Son batallas. Yo tengo a Cristo en mi alma, pero espérate, mira. Al que le gusta la suciedad. A la gente le gusta la suciedad y la rastrería. Y al que dice que no, por abajito le gusta. Tú dices hablar despectivo, plebería. No, porque yo te puedo decir cualquier plebería con esta misma vocecita. Y el que me escucha ni siquiera se va a percatar de que yo dije una suciedad. ¿Tú me entiendes? Pero yo tengo una cuenta de escritos, de frases motivacionales en threads, en hilos. Ajá. Y ahí yo subo frases, subo cuotas de libros. Eso tiene 10 mil seguidores. Que lo cogió en estos días. Pero tiene mucho, para que se hace contenido. Sí. ¿Verdad? Pregúntame cuánto tiene la de Instagram. ¿La de Instagram cuánto tiene? Tiene casi 66K, pero el engagement es de un millón de personas por cada 30 días. Ya tú sabes. Y tú ahí haces contenido más suelto. Yo hago todo tipo de contenido. Más popular. Yo te puedo hablar de un contenido de pedofilia. O te puedo hablar de qué cosas tú no tienes que hacer en una cabaña. O de cómo tú tienes que agarrar al miembro. O sea, yo puedo hablar de cualquier cosa. El que quiera ver el contenido, que lo vea. ¿No te gustaría cómo hacer? Como humor, como humor. ¿Pero no te gustaría a ti hacer contenido educativo? Manolo, a mí me encantaría. Si la gente supiera que yo me dedico. ¿A qué? ¿A qué tú dedicas? Yo soy Program Manager para una empresa italiana. Que el Headquarters está en Corea. Ese es uno de tus cuatro trabajos. Ese es uno de mis... Para que la gente no vaya a sentir que yo no sé inglés. Yo tengo... No, repítelo para que él dé la pronunciación correcta. Porque lo dijiste mal. Program Manager. Sí. Dilo en inglés. Dilo, tú puedes. Suelta la lengua, tú puedes. Te da cocina. No, no vine a humillar. Ella es manejadora de programa. Ajá. Para una empresa italiana. Ajá. Y el Headquarter, o sea, de esa empresa está en Corea. Y hay otra sucursal en Louisville. ¿Y de qué trata la compañía? Esa empresa manufactura Hiring Appliances, como neveras inteligentes, estufas que son diseñadas solamente para gente de mucho dinero. A veces yo he escuchado requests de gente que quiere que los knobs de la estufa sean de oro. O sea, la cosa para tú abrirlas. Ajá. Sí, a veces yo he escuchado que la nevera no se conecta a Instagram. Oye, esa vaina. O que la lavadora terminó de lavar y no le mandó un mensaje. Oye. Esa gente con su soledad sufriendo. Que quiere que los barrios de la vida. Porque es suscritos. Sí, es verdad. También estoy... Capricho es rico de multimillonario. Pero una locura. Pero dime tú. También... Si yo él me le pego a la mía, digo... ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué tenemos, mamá? Ya, terminaste. Y la atiendo normal. Además, la mía yo le puse... Ella me pone un mensaje. ¿Te pones cuál mensaje? La lavadora mía me puse... Acabé. Es verdad. Lluvia. ¿Qué tú haces para esa empresa? Y yo voy y la atiendo. Yo me encargo de que todos los procesos del cliente se cumplan a nivel empresarial. O sea, tengo que presentar auditorías semanales en donde desde gerente hasta los primeros colaboradores del organigrama. Yo tengo que asegurarme de que todo el mundo esté... Yo soy el tecachi de la empresa. Hay una chivata dentro de la empresa. Entonces, espérate. Pulano no está cumpliendo. Exacto. Y es la vaina con un de perfecto. Exactamente. Sí. Pero desde aquí tú lo haces. Desde aquí yo lo hago. Tengo varios años... ¿Te paga bien esa empresa? Más de 100. Más de 100 mil pesos. Sí. Pero tus costos son muy elevados porque tú tienes los hijos en el colegio, en la universidad y todo eso. Pero tú tienes cuatro trabajos. Sí. ¿Y cuáles son los otros tres trabajos? El cacha, ¿verdad? El cafecito con cacha, o sea, es algo que ahora mismo no lo estoy haciendo de manera constante porque me choca con el horario de este trabajo que acabo de mencionar. Ah, ok. Mi otro trabajo, soy un recurso externo para una empresa de BPO y también estoy como analista del departamento de calidad. Y lo mismo... ¿Tiene vaina serie, Manolo? Oye, ella tiene vaina serie. Yo estoy en shock con esta muchacha. ¿Qué es así la vida? Mi amor, yo hago análisis estadísticas que le tengo que presentar a los BPO, a los CTOs, a los... A los vicepresidentes de operación, a todas esas cosas. Así está tu negocio, esto es lo que tú tienes que hacer para arreglarlo. O sea, ese es mi trabajo. Por ejemplo, tú le puedes hacer eso a Manolo y le dices, mira, el show perfecto está así, tú lo que tienes que hacer es sacar a Edward y... No, ok, ya ves. Sacar a Edward y meterme a mí. Sí. Yo le digo... Espérate, espérate, espérate. Vamos ahí, que yo sé que tú estás loca por entrar al show perfecto. ¿Tú crees que esa boquita tú la puedas controlar al mediodía? Mi amor, es que yo soy una fingidora a full completo. Yo me meto a serie a que tú, mira, que tú dices, no, pero esa no es ella. Pero, que para mí lo que Gabriel te diga, lluvia, te chocaron. Y que tú no hayas dicho, dije, no, me chocaron, pues... O sea, ¿qué tú hubieses dicho? Para que sea un contenido familiar y de humor. Sí, sí. En el show perfecto, me chocaron. Qué lástima que haya sido de esa forma. Ya el niño que entendió eso, que se revise. El niño que entendió... El problema es... El papá. Sabes demasiado. Eso no era para tú entenderlo. Ya. O sea, yo dije lo que tenía que decir. ¿Usted lo entendió? Eso es un problema. Está muy bien. Ese es el segundo trabajo, ¿verdad? Sí. Con cacharrar. O sea, que tú tienes tres ahora mismo. ¿Cuál es el tercero? Estaba conmigo. Ah, ok. ¿Y hay curta de grabas? ¿Cómo tú haces eso? Sí, sí. Mija... Explíquenle a la gente, porque no necesariamente... Este canal es amplio. Ah, sí. No necesariamente el público de Politiqueando. Sí. Pues tal vez no ha visto algunas cosas tuyas, por si acaso. No, no, no. Es que no. Este canal es una zona franca. No, no. Hay personas que no se conocen y trabajan... No, no, no. Tranquila. No se conocen. Exacto. Él me pone de repente, ¡Dama! Porque hoy a las nueve grabamos. ¿Ah, sí? Yo sí puedo. Le digo, ah, mira, lo podemos poner a la nueve y media. Exacto, sí. Para que me dé tiempo a llegar o algo y así. Entonces lo hago. ¿Con quién te gusta más interactuar? Porque es él. En el análisis. Ajá. Tú sabes que el viejo ese me agrada. ¿Y quién es ese viejo? El bosque molleja que él tiene ahí. ¿Cuál es ese? Ay, mamola. A mí me gusta grabar con mamola porque mamola cree que él de verdad está. Mamola es un personaje. Mamola es un personaje. Cuando la gente se mamola, él tiene una condición. Mamola tiene una condición donde nosotros tenemos que pasarnos el día entero diciéndole que todas las noticias que él manda por el grupo son viejas, que pasaron hasta el año pasado. Él se manda la noticia y dice, mamola, esa tiene un mes. ¿Cómo? Para mí es nuevo. Ay, Dios mío. Él no le ve las fechas. Ay, Dios mío. Él nunca. Él no le ve la fecha. Él dice que no la veo la fecha. Yo lo veo y la mando al grupo. Y la mayoría son noticias viejas. Y entonces, eso es espectáculo. Sí, eso es con... Entonces, ¿cómo tú le das ese giro al espectáculo con... Me imagino que por eso él está ahí, por el humor. Mira, hay cosas que yo hago por lealtad, por respeto y porque yo creo que Manolo nunca me ha dicho algo a lo que yo le diga que no. No, Manolo ha sido una de las personas que ha confiado en mí cuando yo no tenía ni siquiera la exposición que tengo ahora. Y siempre lo voy a reconocer. O sea, Cacha me dio la oportunidad en radio. Y Manolo te robó. Y Manolo, no, que eso fue en pandemia, que yo lo saludaba por Instagram. Le decía, hola, Crisol. Hola. ¿Crisol? ¿Y por qué me dice Crisol? Por aceitoso. Yo le decía... ¿Y por aceitoso, Manolo? Y entonces... Yo le digo para que yo soy inaccesible. No, no, no. Manolo era antisocial. Parecemos mucho el y yo en eso. Y eso me llevo también con Manolo porque somos dos antisociales que no queremos ver a la gente realmente, ni ir a actividades. Y él no me respondía a Anabel. Y en una le dije, no me responda nada, coño. Y entonces ahí me respondió. Pero no, no. A tiempo completo. No me responda nada. Un time, un time. No me responda nada. Tú sabes que hay un artista de renombre que yo sigo mucho. Y yo tenía dos años escribiéndole a él. O sea, diciéndole, mira, me gusta mucho tu trabajo. Soy seguidora de lo que tú haces. Wow, pero qué bien te quedó tal cosa. Y el tipo, todos los mensajes los leía y no me respondía. Boni se peda. Le decía, vaya a ser diablo. Le puse, doble M esto. Entonces ahí me puso, jaja. Digo, oh. Así de te respondo, maldito. ¿Cómo vas? No, entonces, eso siempre te lo voy a agradecer, hermano. Lo que sin ni siquiera yo estar buscando muchas cosas, él me dio el chance. Incluso me llevó a un programa que se transmitía fuera del país. Ah, sí. No problem radio show. Donde el encargado era, yes problem radio show. El encargado era, yes problem radio show. ¿Quién era el encargado? Era un ex socio mío, fue socio mío, en no problem radio show. Empezamos juntos. ¿Pero eso fue allá en Estados Unidos? No, él estaba en Rhode Island. Desde allá, yo desde aquí era una emisora. Y eso, entonces, yo contacté el personal aquí. Estaba Lluvia, estaba... Manolai, Correa. Manolai, Correa, Aquiles Correa. Mi primo. Y otras personas ahí. Y entonces lo hacíamos. Éramos socios en, no, pero lo habría dicho, pero después con el tiempo me compliqué de cosas. Gracias a Dios. Gracias a Dios. En el mundo, están los tacaños. Dios te oiga, Dios te oiga. Mira. Dios te oiga y que te escuche también el show perfecto. Aleluya. Sí. Te estamos dando tu seguimiento ahorita. Tú escuchas el show perfecto todos los días. Yo escucho el show perfecto cada vez que me subo ese Mazda. Esa es la emisora que está ahí. Porque yo... Igual que yo. Yo me gusta el tipo... Pero tú le decías el principio, ¿dónde le ibas a sacar el programa? ¿Que tú querías estar? Yo pensaba que él me iba a guardar la sorpresa en enero. Y al yo ver que nunca llegó, yo tengo una gallina interna esperando que alguien desista. Porque si alguien se muere, yo tengo que entrar. Ay, Dios. ¿Sí hay? Por ejemplo, con dos salidas que tuvo el show perfecto, tú dijiste ahora, ¿eh? No, hubo una salida, la de mata lluvia. Ajá. Entonces yo dije, mata lluvia, nada más tienes que tachar la nómina, lluvia. Ve, ahí se queda, ahí estoy yo. Exactamente. Ahí estoy yo. Pero esa experiencia, yo aguanté ahí después de que tú te fuiste, ¿sabes por qué? Por ti. Ah, en no problem. En no problem, radio show. Porque están los tacaños, los vanilejos, los malditos, y después está él. No, 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 no es tacaño. Él es tacaño. No, no es tacaño. Él me mochó el salario porque tú te fuiste. Bueno, pero tú sabes recorte de gastos, ¿se entiende? No, eso. Pero él no es tacaño, no es tacaño. No, él es tacaño. Con los otros. Con los otros, él es tacaño. ¿Tú me gustaría hacer televisión? Ay, a mí no me gustaría hacer eso. No. No, 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 yo no, yo no tengo ese... O sea, trabajar en too much, con la beba. Yo no podría, Tay. ¿Por qué? No, porque no, no, no es mi target. No quiero estar en televisión. ¿Y en el reperpero? Que tú pegas en el reperpero por las lingüitas. Yo puedo estar en el reperpero, pero como... Como en off. Puedo ser la voz en off. Sí. Puedo ser la voz en off. Y también... Bueno, si esa hora tú puedes decir de todo. Y puedo producir también porque me sale bien hacer guiones y ese tipo de cosas. Exacto. Ah, mira, Miguel. Yo soy una habladora innata. Miguel Alcántara. A mi jefe, Miguel Alcántara. Ahí está. Mi jefe. Miren aquí. ¿Y él es tu jefe? Claro. Él es el director de Telemicro. Ella ya está ahí. Sí, pero tú tienes una jefa inmediata, ¿no? Ah, bueno, la productora. La productora. Sí, pero... ¿Quién me lleva? Ya es Miguel. Ah, bien. ¿Ya conseguiste el intercambio de ropa? Yo tengo bien, mamá. ¿Tienes tiempo? Ahora que afreco este hombre. Ay, Dios mío. Dios mío. A ti no se te va una. Se te va a ir a tu hijita, ¿sabes? A ti no se te va una. Nieve Marte. Pero mira, de que esa muchacha es de San Francisco, porque tiene que ser familia mía, Manolo. Ajá. Mami es Marte. Marte. Y de San Francisco. Miércoles. Yo no sabía que era Marte. Qué fuerte, ¿eh? Saludos para Nieve Marte. Como debe ser. ¿Dónde te gustaría trabajar? En el show perfecto. No tapa. Ay, de 12 a 2 me gustaría. Mira, pero hable una prueba de fuego para ver si no aguanta la lengua. No, en el show perfecto, mira. Sí, no. Te va para decir. Es muy bueno el control que tú tienes. Oye, te va para decirte. Ese control es muy bueno y tiene muy buena voz. Entonces, tú lo que tienes que hacer es decirle bien. Sí, sí. Ella está aquí la prueba de la semana. Hacele a hacer. No, no apagárselo. Tranquila. No, ella se controlaría. Claro. Pero mira qué es lo que pasa. Ay. El problema es que ella se controlaría de tal manera que como artista ella se vería acaltonada porque no es su naturaleza. Ya se desdobla. ¿Eh? Ya se desdobla. No, le daría trabajo. Tu naturaleza es plebe. Lo que le entiendes. Él porque no me ha visto fingiendo. Él no me ha visto fingiendo. Él no sabe. Miren, la entrevista de trabajo no me quieren ni dejar ir. Me dicen que no, pero usted no se va. Ella lo que ya está haciendo. Todo eso de para allá. Claro. No, no. Mi amor, tú estás hablando con una profesional. Aparte del show, perfecto. Hale la pregunta, mano. ¿En cuál otro sitio te gustaría trabajar? No, ahora mismo yo no quiero estar con nadie. No, yo no quiero estar en Javaina. ¿Y por qué? No, no. Mientras la Piri está llegando en motor ahí. Ahí no se paga dinero. Mi amor. ¿Cómo así? La Piri llega en motor. ¿Es verdad? La Piri llega en motor. La Piri llega en motor. Y todas esas mujeres llegan en Uber. Todas esas mujeres se van. Ah, pero no hay parqueo. ¿Es eso? Todas las mujeres llegan en Uber. Es que no hay parqueo. Claro. O sea, que es incómodo el parqueo ahí. Es que no hay parqueo por eso. Es vehículo, pero es incómodo el parqueo. Mira, lo primero es que... El edificio, que por cierto, ahí mismo, en esas instalaciones, en ese edificio... También, cómprate. No, no, no. No, este tipo es dueño de la mitad del país, oíste. Lo que es la propiedad de Manolo y los primos de la perversa. Están por todos lados, oíste. Lo que quiere decir que ahí, en las instalaciones de ese edificio, es que está hilando Fino TV. Oh, sí. De Salvador de Orlín. No sé dónde que está. Sí. Rómulo Betancur. Ah, pero eso está por aquí cerca. Sí, sí, está cerca. Rómulo Betancur. Casi llegando a Downtown Center. ¿En serio? Sí, sí. Vamos a ver. Muy bien, en buen sitio está. Ok. Tú sabes con quién me gustaría trabajar, con el doctor. ¿El doctor? Doctor Natra. Sí, en el Socoleo, en el Socoleo. ¿En el qué? En el Socoleo. En el Socoleo. En el Socoleo. Socoleo es un encuentro que ellos hacen, donde ponen... Un coro de tigre. Y comienzan a hacer un coro ahí, bien chulo. ¿De chistes? Sí. Sí, de historias, de anécdotas. Mira, me pasó esto, bla, bla. Y se goza el Socoleo. Yo sé dónde encajo, yo sé dónde no encajo. El doctor me tiró una vez en diciembre, me dijo, te tengo pendiente. Sí. No me ha hablado más. Bueno, está pendiente. No te ha confirmado, está pendiente. Doctor, yo tengo los tenis ahí, esperando que tú me digas. No, yo sé dónde encajo, dónde no encajo. Yo no ando atrás de nada. No quiero farandulear, no quiero quemar a nadie. Yo estoy en mi humor, tranquilita, disfrutando de lo que hago, con gusto. Y tú sabes, alimentándome. ¿De qué tipo? De la que tú quieras. Ay, no. Sí. No, no quiero tan pelicula. Ay, qué bien. El que fue tu marido. ¿Cómo así? El líder de un grupo de Merenhaus. ¿Qué fue marido tuyo? ¿El urbano es ese? No, otro, otro. Otro. Ah, pero artística. Otro. Me gustan así, que cantan. Un libro de Merenhaus, de Merenhaus, de dos mil. Sí, pero fue, imagínate tú. De qué. De Merenhaus, o sea, que hubo poco. Hace rato, era el de Proyecto 1, ¿no era? No, no. El tiburón. De los ilegales, pero no voy a decir quién. El líder y no voy a decir quién. No, no voy a decir quién. A mí un ladrón y mil nunca me gustó. No, no voy a decir quién. No, no voy a decir quién aleja, papá. No, espera, no. A mí no me haga eso. Lenny. Ella fue. Lenny, yo no sé. Lenny, ya. No, yo no dije. Yo no. Lenny era el novio de una amiga de nosotros. No, pero que te estoy diciendo que eso no fue algo de que de novia. Aquí está en infierno, muchachos. Aquí está en los dos del año uno. Es su rechazo. No, no, no. Es su rechazo a estos hombres. No, no, no. Es su infierno. O sea, eso yo no. Yo no. A un hombre infierno, tengo un asco. Oye, Lenny. No, no. Yo no me recuerdo bien. Tendría que verlo sin camisa de nuevo. A ver si me acuerdo del nombre. Tú la ves así a ella, pero ella gusta. Ella gusta. ¿Y qué ella gusta? Claro. ¿A quién le gusta? Oh, pero hoy ha tenido dos urbanos. Al hombre le gusta, es la mujer tímida. Ay, no. Es la mujer que finge. No, 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 no. Yo he tenido hombres y yo le digo, mira, entra y amárrate de esa soguita que está ahí. Que yo vengo ahora. Amárrate. Ve pidiéndole perdón a la vida. ¿Te gustaría trabajar con los gómez? Tú sabes que a mí me gusta mucho el flow de Jun. A mí me gusta Jun y su manera de decir las cosas. ¿No te gusta también a su hermana? No, no, no. O sea, me gusta el contenido, te digo, pero que me llama mucho la atención el flow que él tiene para hacer o decir cosas. Incluso, hasta cuando él hace comerciales o cosas que él hace en la naturalidad de su hogar, él tiene una forma muy orgánica de hacer las cosas. No se ve fingido, no se ve forzado y eso me gusta mucho de él. Ok. O sea, que si te llaman para colaborar, ¿tú lo harías? Claro que sí, a mí me encantaría. ¿Dónde tú no estarías? ¿Dónde yo no? Ajá, que tú dices, yo ahí no voy ni que me paguen todos los cuartos al mundo. En ningún programa de farándula. Porque no es tu estilo. No, no, yo hago farándula con Manolo y es porque se permite hacerlo de una manera jocosa. De que yo me gusta, de que puedo darle mi toque. Ni siquiera es con el dedo acusador. Del análisis jocoso, ¿a quién tú consideras que Manolo tiene que sacar? Ay, no, a nadie. Bueno, yo no veo a Chulo Güey ahí. ¿Qué tú hiciste con Chulo? No, Chulo Güey se fue. Chulo Güey, por cierto, quiero felicitarlo, está haciendo un excepcional trabajo con su canal de YouTube. Muy bueno el trabajo que está haciendo Chulo Güey con su canal de YouTube, produciendo mucho contenido de gran valor, de nivel, cultural, edificante, entretenido, de todo. Muy valioso, de verdad. Mis felicitaciones para Chulo Güey. Tengo envidia de la sana con el contenido de su canal. Muy chulo. Del análisis, yo creo que todo el mundo está haciendo su trabajo y realmente es un equipo que nosotros no tenemos ningún tipo, lo que yo veo en el grupo, no hay ningún tipo de rosas ni nada, ahí todo el mundo está en trabajo. Y del show perfecto, ¿a quién es que tiene que sacar? Ah, Eduard, tú tienes que sacarlo. No, Eduard, no. ¿Tienes que sacarlo? Elige a otro, puedo sacar a... No, no. Déjame ver a quién puedo sacar. A mí me caen bien las chicas, Gaby, me caen súper bien. Es que yo puedo sacar el show perfecto por ti. Dale, dale, dale. Cuidado, ¿a quién tú vas a hacer? Puedo sacar a Estefany Liriano. ¿Cómo? ¿A quién? A Estefany Liriano. ¿Y quién es este país? ¿Quién es? Una de las mejores actrices que tiene este país. ¿Cómo? ¿Y por qué tú la vas a sacar? ¿Y dónde estás? Yo nunca lo he oído en el programa. Por eso, porque... Yo la sacaría por ti. Ay, Dios mío. Es que los demás que están ahí ya, le tengo cariño. A Loco de Evo le tome mucho cariño. Ya le tengo cariño a los que están. Dos locas tienen. No, dos estrellas. Y la ama. Esas son mis dos niñas. Mis dos niñas que yo quiero mucho. Y yo no soy tu niña. Tú eres la niña de la... Es la reina. Tú y la loba son las reinas de... El análisis jocoso. Ahí están ya. Están cuadrados. Lo tengo que repartir. Sus dos reinas en el show perfecto. Y sus dos reinas en el análisis. Fíjate que yo no me gusta. Lo que pasa es que tampoco a mí no me gusta poner el mismo personal en todos los programas. Sí, porque la va a estar sobreexponiendo. Eso fue lo que el médico no se puede repetir. Me está dando con lo que él. Él me está dando con lo que él. Me está dando con lo que él. Mira el caso de la verdad. Pensaba que la verdad. Pensaba que iba a estar en el show perfecto. La Arimal. Ajá. No, porque ya la Arimal estaba... Amiga tuya. Mi hermana, que la amo, que la quiero, que la adoro. No, es mi hermana, no. Y no fue ella, no fue ella la de la primicia. No, por ti. Y tú sabes que, sin embargo, tú sabes que yo voy a decir quién fue que me dio la primicia. Eventualmente. En su momento. Yo lo voy a decir. Ya está próximo a cuando yo lo diga. Ay, atención. La próxima cosa es que por un asunto de cuidado no puedo. No puedo decirlo por una confidencialidad que le prometí a la persona. Pero lo voy a decir, claramente, voy a decirlo. Para quitarme. Pero lo que me dijo, no quiere creer. ¡Me entieras! No es otra persona. No fue el Arimal. Usted no me quiere creer. Hay una voluntad que tiene. Pero lo voy a decir en su momento. Yo cuando hago una cosa me chivateo yo mismo. Cuando tenga el permiso que ya está próximo. Y eso es lo que pasa. Mucha voluntad tiene. Dime entonces, que entonces me dijiste que Cocaleca es tuya. Cocaleca. Dime la picada. Tengo dos comerciales. Ahora me voy a tocar aquí. Claro que sí. Tengo dos comerciales y potenciales clientes que se me tiran. Pero si tú vendes pintura y tú me das 50 latas de pintura. Mi amor, yo nada más necesito como 5 para mi casa. ¿Qué yo voy a hacer con todas las obras? De verdad. Bueno, tú lo que tienes que hacer. Oye, que yo te recomiendo. Consíguete una frontería grande, por ejemplo, que tenga varilla y cemento. Que yo la necesito. Yo te pago ese efectivo. Mi amor, ¿cómo te gustan los blogs? Y tú me desintercambios. ¿Cómo te gustan los blogs? ¿De 8 o de 4? ¿O de 6? Ya yo vi, mi amor. El quintal de varilla, ¿cómo lo tiene? ¿Cómo quiere la varilla, mi amor? ¿Quiere que te haga la zapata? Yo necesito un intercambio de blogs para ella y cemento. Está peligrando. El quintal de arena. Estamos haciendo una casita y necesitamos blogs para ella y cemento. ¿Cómo tú estás de cascajo? ¿De una cascajo? ¿Cómo tú estás de cascajo? ¿Qué es esto que yo no sé de nada hoy? Yo sé de todo. Yo sé arena fina y de todo. Claro. Lluvia, gracias por estar con nosotros. Dinos tus planes. La gente te puede seguir ahí en la Cocaleca Media, ¿verdad? Cocaleca Media Show en Instagram, Cocaleca Show en YouTube, que ahí es que queremos los seguidores, Sin Granja. Todo el que me sigue ve el contenido, gracias a Dios. Qué bueno. Y el que me quiere seguir por Instagram tiene que abstenerse de que ahí yo voy a subir lo que me dé la gana. O sea, yo... Exacto. Y es... Lluvia Correa. Lluvia Correa. Lluvia Correa. Lluvia Correa. En TikTok, Lluvia Correa en todos los lados. Y próximamente en Solo Abanicos. ¿Y qué es Solo Abanicos? En español. En inglés es OnlyFans. Señores, hasta aquí, politiquiando con lluvia. No hablamos nada de política. Nada. Porque usted sabe que los días que se van a... Ah, no es novio que tuvo del ministerio. Ah, sí, sí. Solo Abanicos. Que por un módico precio te lo tiro para adelante. Hasta aquí, con lluvia, RD.